...personajes importantes del carnaval de Bielsa es el onso, lo vemos aquí con la cara también cubierta de hollín y de aceite. Característica, bueno, llevan un traje de saco y buena cantidad de hierba en la espalda, ¿por qué? Porque el domador les va dando en la espalda. Domador, muy buenas tardes domador, en busca de las trangas. ¡De los onzos! ¡Cago en Dios a domar a estos onzos! Pero tengan cuidado que son animales nobles del Pirineo, hombre. Y les van dando, y les van dando con el palo. El onso es un animal que se va apoyando en los palos de madera y va recibiendo los golpes del domador. Madre mía, así, así le va dando, así le va dando. Caballero, ha pasado un onso por aquí, ha pasado un onso. Sí. Le va dando buenos palos. Sí, 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 todo. Fuertes, fuertes palos les da dando. ¿Qué tiene este carnaval que tanto les atrae? Cuéntenme. Bueno, yo no había estado nunca. Es muy antiguo, ¿eh? Sí, sí, es antiguo, sí, bastante, bastante. Y luego que tiene personajes muy característicos. Correcto, el oso, el trancas, todo. Vamos a seguir viéndolos, vamos a ver porque en estos momentos, vamos a ver si encontramos a los onzos que están causando furor por las calles de Bielsa. Vamos, ¿ha pasado un onso por aquí? Ha pasado, ha pasado. ¿Y el domador y va? Sí, también, también. Vamos a ver si los encontramos. Aquí los tenemos. Van en busca de las trangas y de las madamas. Menudos palos le está dando, señora. Es increíble, ¿no? Menudos palos. Esto es así todo el rato. Le va dando palos. Atención, porque van cogido una calle. Vamos a ver. Esto es así todo el rato, le va dando palos todo el rato. Sí, van circulando por todo el pueblo y le van golpeando a los onzos. Ya bien protegido. Bueno, y va apoyado, como vemos, en dos palos de madera. Lo llevan encadenado. Da un poco pena el onso, ¿no? Da un poco de pena. Está un poco cansado, ya está domado, ¿eh? Está domado, ¿no? Por domador no queda, porque... ¿Cómo los manejan? ¿Cómo los llevan encadenados? Pobres. Hay que decir que el onso es un animal típico de los valles pirenaicos, que simboliza un poco la llegada de la primavera, y es que es el rito del carnaval de Bielsa. Simboliza que el invierno ya está a punto de pasar y que llega la primavera. Bueno, vemos como los onzos finalmente se relajan y que los domadores parece que les dejan respirar. Respire.